Bienvenidas y bienvenidos a Vindicta Ciencias. Nuestra vindicta de hoy, Esther Orozco, es investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del CINVESTAF. Su vida profesional ha pasado por distintas etapas, desde sus inicios como maestra normal, pasando por investigación en amibas y ahora en asesoría de la Cancillería sobre enfermedades infecciosas. Comenzamos. Desde la Sierra Tarahumara los días me trajeron aquí. Estoy atrapada por un monstruo, la inaciable y seductora Ciudad de México. Pero los cerros, las llanuras y el río siguen conmigo, pesados y rientes. ¿Paradoja? Sí. El acaecer es un cúmulo de contrasentidos. Si la gitana que leía La Buenaventura en el pueblo lo hubiera dicho, mis mujeres amadas, mis madres, Julia y Sofía habrían respondido con un suspiro. La Providencia la marcó, como a otras niñas de su generación, para permanecer, amancebarse y reproducirse en el lugar en el que nació. Pero hoy me miro entre probetas, pipetas y matraces, buscando quimeras, rodeada de juventud e inteligencia, fortuna insospechada, que se renueva en agosto y florece en marzo y abril, como las jacarandas de las calles que recorro. Aquí estamos estrujando a la entamoeba histolítica, la amiba, vapulando sus genes, sacudiendo sus proteínas, para que esa pequeñita nos diga cómo produce daño. La búsqueda es por relevos. Mi historia es la de una niña de pueblo que hoy cohabita en un mundo urbano, masculino como el otro. Brinqué obstáculos sin medir riesgos, pero aferrada a las manos que me apremiaron a pasar el agua encrespada y a las que me esperaron en la otra orilla. Al recordar, mi mirada puede poner una máscara a la realidad, si es que ésta existe, con alucinaciones y clarividencias, con reflejos del pasado y del futuro. Es imposible medir simultáneamente y con precisión absoluta el lugar exacto y la cantidad de movimiento de una partícula, postuló Heisenberg. Igual, no se puede relatar lo sucedido sin alterarlo. Los hilos de la historia llevan impregnada la salvia del que las cuenta. La realidad es un poliedro de luz que cambia con el ángulo del sol, pero prometo no disfrazarme de lo que quiero ser. Los engaños me deprimen. Estoy en el estudio con Esther Orozco. Esther, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti por invitarme a formar parte de las Vindictas. Un placer, un placer tenerte aquí. Y bueno, me gustaría empezar contigo contándonos cómo es que llegaste a ser una química molecular. Oh, bióloga molecular más que química. Pues mira, la vida va marcándole a uno los caminos y si los tomas, entonces te da oportunidades que no te imaginas. Yo fui maestra normalista primero. Estudiera mi pasión, mi obsesión más que pasión, era ser como mi abuela y otros de mi casa maestra normalista. Entonces fui maestra de primaria, pero siempre quise estudiar más porque me sentía cuando me paraba ante los niños que me faltaba saber más de geografía, de historia. Y me metí a la preparatoria, que antes la normal era sin preparatoria, yo la hice sin preparatoria. Y cuando me metí a la preparatoria y la terminé, me pregunté y ahora qué voy a hacer. Para ese tiempo yo ya tenía a mi hijo Julio César, al mayor. Y qué voy a hacer, quedarme en la casa. No, yo quería estudiar literatura, fíjate cómo son las cosas. Pero no había posibilidades en Chihuahua y entonces fui a la normal superior y tampoco había la carrera de literatura para educación superior. Y había biología, entonces me metí a biología. Porque pues hace uno las cosas también con las amigas, otra amiguita mía le gustaba la biología y nos metimos juntas. Termino de química bacterióloga parasitóloga en la UACH y va un grupo de profesores del Simvestab, investigadores destacados. Saúl Vía Treviño, Samuel Sinker, Joseph Nathan y otro que, Rustilo Castellanos. A darnos conferencias. Yo era la presidenta de la sociedad de alumnos y los invité. Y entonces cuando los escuché, yo dije, pues esto es lo que yo andaba buscando. Un lugar donde el límite para hacer cosas sea tu imaginación, tu talento y el trabajo, desde luego, desde luego los recursos. No hay que olvidar eso. Pero esos vienen después, una vez que tienes el proyecto. Y nos dejaron unos papeles para becas de Conacyt. Yo los llené. Siempre he sido muy arriesgada. Chicle y pega. Sí, ya se me olvidó, en la casa, con el niño y el marido y todo lo demás, la familia. Y de repente me llega un telegrama, antes era por telegrama, sí. De Conacyt beca aprobada presente CX día en el Simvestab para iniciar sus clases de maestría. Ah, wow. Y yo ya lo discutí con mi marido, que es siempre muy apoyador, ¿no? Y me dijo, pues, vete y yo me quedo con los niños. Ya tenía dos para ese entonces. Y se queda tu mamá y la tribu, mis hermanas. Nosotros nos gusta mucho vivir como tribu. Y si te va bien, nos vamos nosotros en diciembre. Y así fue. Entonces, yo me vine un semestre. Y me acople a este... A explorar el mundo. A este monstruo, sí. Y a tomar las clases, que eran muy difíciles, porque, pues, en Chihuahua no había nada, ni se sabía que existía el DNA en aquel entonces. Entonces, aprender todo de lípidos, de proteínas, de mecanismos. Y, pues, me fasciné y me quedé a hacer la maestría en biología celular. Terminé la maestría y el proyecto iba muy bien. Entonces, Adolfo Martínez Palomo, que era mi tutor, me dijo, pues, quédate al doctorado. Entonces, le dije a mi marido, nos quedamos al doctorado, nos quedamos. Y así fue. Así es como caí yo en la investigación científica. Qué impresionante y qué bueno que contaste con el apoyo de tu familia, ¿no? Principalmente para poder incursionar en una carrera así ya con hijos, porque me imagino que debe haber sido complicado. Complicado, con muchas culpas, porque ya ves que estamos educadas para sentir culpa por todo. Entonces, la culpa por dejarlos, la culpa por no atenderlos, por no estar todo el día con ellos, etcétera. Pero, pero pude, pude. La familia me apoyó mucho, mucho. Principalmente mi marido y mi mamá, pero también las hermanas y los hermanos. Claro. Entonces, pues, somos una especie de tribu allí, solidaria. Entonces, así fue como vine a dar al Distrito Federal. Y a esta disciplina. Y a esta disciplina. Cuando terminé el doctorado, Gabriel Guarnero será el doctor. Gabriel Guarnero será el jefe de genética y biología molecular. Y me dijo, oye, te invito a una plaza. Ahí mismo, en el subestado. Ahí mismo, imagínate la diferencia ahora. Todo lo que tienen que batallar los chicos ahora para conseguir una plaza. Entonces, también le dije a mi marido, oye, me están ofreciendo una plaza en el subestado. No, pues, no puedes decir que no. No, pues, nos quedamos. Y nos hicimos chilangos, pues. Ah, pues, qué bueno. Chilangüenses. Chilangüenses. Sí, porque no perdemos la raíz, la tenemos muy, muy profunda. Claro. Pues, qué historia tan impresionante. Y qué bueno que el Distrito Federal, en ese entonces, recibió una mujer tan comprometida. Y con esto, los invito a que me acompañen a una cápsula y volvemos pronto. El departamento se creó en 1990 como una sección del Departamento de Biología Celular. Y en 2008 se le cambió el nombre por Departamento de Infectómica y Patógenesis Molecular. El día de hoy, o bueno, en este año, estamos conmemorando el 30 aniversario con una serie de eventos académicos. Nuestro departamento está constituido por 16 profesores, todos los cuales pertenecemos al Sistema Nacional de Investigadores. Y nos dedicamos a diferentes tópicos o áreas que podríamos englobar en cuatro categorías. Parásitos, virus, inmunología de mucosas, vectores y enfermedades crónico-degenerativas. Se han diseñado marcadores moleculares contra enfermedades serias como cáncer de ovario, tumores odontogénicos. Se han tratado de diseñar vacunas contra la amibiasis producida por Antameva histolítica. Métodos de diagnóstico contra tricomunas vaginalis. Y se han innovado métodos de inoculación para vacunas. Los estudiantes no solo desarrollan sus capacidades dentro del departamento, sino también tienen estancias al extranjero. O inclusive contamos con estudiantes de diferentes partes del mundo. Entonces también nos hemos visto involucrados en esta pandemia. Se han dado charlas de divulgación para que la gente, el público en general, conozca un poco más de la biología de este virus. En la Sociedad Mexicana de Virología y también en pláticas en la UNAM, en el Politécnico. Nuestros investigadores han tratado de llenar también ese espacio que se requiere dado la experiencia que poseen en virus. Acabamos de ver una cápsula sobre el Departamento de Infectómica y Patología Celular. Cuando tú ingresaste al CIMBESTAB, este departamento todavía no existía, sino que ingresaste a Genética y Biología Molecular. Y de ahí empezaste con uno de tus grandes proyectos, que son las amibas. ¿Nos puedes contar un poco sobre esto? Sí, efectivamente. Yo entré como profesora a Genética y Biología Molecular. Y fue muy bueno, porque allí aprendí precisamente Biología Molecular y Genética Molecular. Y entonces pues lo apliqué a las amibas. Yo todos los temas que había, quería elegir uno que fuera más terrenal. Pues yo venía de la provincia, entonces había cosas que me sonaban muy lejanas. Y elegí las amibas. Entonces hemos estado estudiando los genes y las proteínas de las amibas. Hicimos las primeras mutantes en el mundo hace 1980 de amibas. Todavía no se conocía el DNA de la amiba. Y nosotros aplicamos una técnica allí, que fue importante en la participación del doctor Guarneros, que para obtener mutantes que no fueran virulentas, que no dañaran a la célula. Exacto. ¿Y cuál era la idea? Pues comparar las no virulentas con las que sí lo dañaban. Y entonces lo que tuvieran estas, que le faltaran las negativas, esa iba a ser nuestro candidato para una vacuna, ahora que están tan de moda. Las vacunas. Son tan necesarias las vacunas. Claro. Entonces ya todo eso lo he hecho en el Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular, que lo formó Adolfo Martínez Palomo, y que amablemente, gentilmente me invitó a que formara parte de su departamento hace 30 años. Sí, que felicidades, por cierto, que cumplen 30 años. Sí, sí, sí. Sí, contentos, festejando, invitando a conferencistas de todo el mundo, etcétera. Entonces allí hemos trabajado en eso 30 años y junto con eso hemos trabajado en formar estudiantes, que es otra de mis pasiones. El laboratorio no sería nada sin los estudiantes. Claro, y tú vienes desde la escuela normal, ¿no? Viene, yo creo que sí. Cada estudiante que llega trae un bagaje de cosas, conocimientos, entusiasmo, esperanzas, que pues uno los hace de uno, ¿no? Y eso te hace que veas a la vida con más placer y más entusiasmo. Claro, y alimentan el proceso de investigación con nuevas ideas. Claro, con nuevas ideas y con trabajo. Son cerebro y manos ahí en el laboratorio. Constantemente están sacando resultados, unos más importantes que otros, pero siempre están trabajando. Claro, y el tema de las amibas sigue siendo un tema de importancia. Sí, es un tema de importancia. Para mí es de importancia. La amiba tiene muchos secretos que no nos ha dicho todavía y yo quiero seguirlos explorando. Claro que en este mundo donde la amibiasis es de países pobres, pues no se estudia tanto. Se le da más importancia a otras enfermedades, pero yo creo que es un excelente modelo para aprender de biología celular y molecular de la célula y también para hacer una vacuna. No hay una sola vacuna en el mundo contra protozoarios, contra plasmodium, es el que está más cerca, el que produce la malaria, pero no hay una vacuna eficiente, eficaz y segura todavía, ¿no? Y pues ya estamos viendo lo que nos pasó con la pandemia, aunque acá se trata de un virus, un ente que... Sí, distinto. Sí, que no es un ser vivo como tal, que se mete a las células, se apropia de la maquinaria de nuestras células y entonces puede reproducirse, pero no es capaz de sintetizar sus propios componentes. Entonces, creo yo que la amibiasis es un tema que este país tendría que apoyar y ayudar a que se consiga la vacuna. Creo modestamente que nosotros podemos conseguir la vacuna de la amibiasis. Además de que la amibiasis pues está presente, ¿no? En México. Nosotros la hemos sufrido y pues ojalá estas investigaciones den buenos frutos y se consiga la vacuna. Muy complicado, ¿eh? No, me imagino, pero bueno, hay que seguir y por eso está la investigación y que la investigación siga. Y con esto tenemos que ir a un breve corte, pero regresamos para seguir platicando con Esther Orozco sobre amibiasis y otros temas de biología molecular. Estoy de vuelta en el estudio con Esther Orozco, bióloga molecular, investigadora del CINVESTAD. Nos hablaste un poco sobre la diferencia entre infecciones virulentas e infecciones parasitarias. En este caso, ¿nos podrías ahondar un poco más en este tema y tal vez explicarnos en términos generales qué significa una pandemia? Sí, una pandemia es cuando se produce una infección por un patógeno, desde luego, en diferentes continentes. Porque a diferencia de un brote epidémico que es controlado, localizado, pues una pandemia es generalizada como la que estamos viviendo actualmente provocada por el virus que se llama SARS-CoV-2 y produce la enfermedad que le llamamos COVID-19. Hay diferentes microorganismos que pueden producir pandemias, epidemias, infecciones. Están los virus que ya son los que estamos sufriendo actualmente, como el virus también del sarampión, de la poliomielitis, el que causa la hepatitis, el virus del VIH de SIDA. Todos esos son provocados, como decía en el segmento anterior, por un ente que no lo podemos considerar como un microorganismo vivo, porque no es capaz de producir sus propios componentes. Necesita la célula del hospedero, de humana o animal para producir. Luego están las bacterias que son un poquito más grandes, estamos hablando ya de organismos que tienen una mayor organización que el virus y que sí pueden producir sus propios componentes, su propia energía. Esas también producen infecciones terribles, como la peste, por ejemplo, como el cólera, por ejemplo, como ciertos tipos de neumonía y muchísimas más que escuchamos. Las infecciones que se dan en las heridas, exactamente. Esas son las que se curan con lo que nosotros conocemos antibióticos. Los antibióticos están dirigidos en contra de las bacterias, no en contra de los virus, ni en contra de los protozoarios, que son los bichos con los que yo trabajo. Las amibas, el plasmodium, la yardia, entonces estos ya son microorganismos más grandes, pueden medir hasta 40 micras, y tienen su DNA protegido en el núcleo, o sea, mucho más organizados. Y estos también producen enfermedades. Y una pandemia, teóricamente, la puede causar cualquiera de estos tres tipos de entes, de microorganismos, exactamente. Lo que sí es posible es generar vacunas contra cualquiera de estos tres entes también. Claro, es posible, pero para generar vacunas es un proceso lento y complicado. Primero tenemos que conocer al bicho, tenemos que conocer al enemigo, saber de qué está hecho, qué tiene en la superficie, qué tiene en sus genes. Y luego que ya lo tenemos reconocido, buscar una estrategia para neutralizarlo, exactamente. Puede ser una proteína de adhesión, como comentaba yo en el caso de la amiba, o en el caso del virus que produce la COVID-19, que tiene su proteína esta que se llama Spike, que le sirve para pegarse a las células epiteliales. Entonces, la bloqueamos, el organismo nuestro la bloquea con anticuerpos. Entonces, si nosotros tenemos esa proteína, por poner un ejemplo, puede ser otra, y la inyectamos como antígeno vacunal, nuestro organismo la ve, hace los anticuerpos, activa las células del sistema inmune, y cuando el virus venga, estamos protegidos. No lo dejan alear, no lo dejan que invada, exactamente. Entonces, así se hacen las vacunas. Ahora, es un proceso muy lento, quisiéramos tenerla ya, se ha acelerado mucho, pero por ponerte un ejemplo, la vacuna contra el papiloma virus, contra el virus del papiloma, tardó 10, 12 años, desde que supieron cuál era la proteína blanco, cuál era el antígeno blanco. Entonces, es lento. Bueno, esperemos que la de COVID no tarde tanto. No, porque el mundo se ha acelerado, la ciencia ha mostrado de lo que es capaz, y yo creo que la vacuna ya lista va a estar casi a fin de año, ya están los chinos probando la suya en Oaxaca y en otros estados de la república, y que podrá ser distribuida, creo yo, mucha gente no coincide conmigo, aclaro, para la primavera del 2021. Y tendremos una vacuna mexicana. Hay seis proyectos trabajando por una vacuna mexicana, dos de la UNAM, uno del Instituto de Investigaciones Biomédicas y otro del de Biotecnología, uno del Simvestab, otro de la Universidad de Querétaro, otro de la Universidad de Baja California, y se me está escapando uno. Bueno, esos proyectos fueron localizados desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, estamos allí, pues... Sí, tú coordinas un equipo de científicos para cesar. Le damos el equipo y se formó un equipo fabuloso porque están los hospitales, está Nutrición, está el Instituto de Enfermedades Respiratorias, está el Instituto Mexicano del Seguro Social, hay dos empresas, Avimex y Neolfarma, y hay seis equipos de trabajo que están... Buscando... Buscando cómo hacer la vacuna. Y todos están caminando, lento. Pero caminando. Pero caminando, sí. Pues esperemos que pronto haya, bueno, pues todos estamos con la misma meta, ¿no? Esperemos que pronto haya una vacuna. Y con esto los invito a que veamos otra cápsula y volvemos para seguir platicando con Esther Orozco. Con tecnología única en el mundo, la UNAM elabora una nanovacuna para atacar la enfermedad causada por el virus del SARS-CoV-2. La tecnología que nosotros denominamos de nanovacunas consiste en generar una partícula muy pequeña. Imagínense ustedes una partícula del tamaño de un virus, pero no es un virus. Esta partícula no infecta, solamente va a engañar al sistema inmune para hacerle creer que se trata de un virus. Entonces esta partícula la decoramos, es decir, la rodeamos con proteínas del coronavirus. Esto lo inyectamos como una vacuna. El sistema inmune piensa que es el virus, piensa que es el coronavirus. Y entonces monta una respuesta inmune, es decir, produce anticuerpos y produce células que van a contrarrestar a este virus. Pero en realidad no es un virus, le llamamos virus artificial. Y es totalmente segura porque es exclusivamente proteína, no tiene ningún otro componente que pudiera infectar. En el momento estamos produciendo cinco diferentes tipos de vacunas porque queremos tener un repertorio, porque no sabemos a priori, es decir, de antemano no sabemos cuál va a funcionar. Y hemos desarrollado con el apoyo de la UNAM cinco vacunas. Estamos en este momento produciéndolas y purificándolas porque se requiere un proceso de purificación muy cuidadoso para que la vacuna esté perfectamente pura y no tenga ninguna otra sustancia que pudiera contaminar a la vacuna. Nuestro sistema, como es un virus artificial, es muy estable, lo hemos podido mantener varios años a temperatura ambiente y la vacuna sigue siendo muy eficiente. Entonces la ventaja que tiene es que abarata costos de distribución y de almacenamiento. Bueno, además de la investigación, Esther, tú formaste un papel, tú tuviste un papel fundamental en la conformación de los programas multidisciplinarios de biomedicina molecular. ¿Nos podrías contar un poco qué son estos programas? Sí, cómo no. Me ha tocado a mí, en suerte, trabajar con hombres y mujeres con mucha visión. Y entonces cuando Feliciano Sánchez Inencio fue director del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, me invitó a crear la Secretaría de Planeación. No tenía Secretaría de Planeación en el CIMBESTAF y desde allí Feliciano dijo hay que hacer programas multidisciplinarios, ya el trabajo por departamentos ya no aguanta. Hay que buscar un problema y enfocarlo desde todas las áreas del conocimiento posibles que ayudan a resolverlo. Y entonces formamos, ellos formaron del área de los materiales y los físicos y nosotros con Patricio Gariglio y Rubén López Revilla formamos el programa multidisciplinario de biomedicina molecular. Muy novedoso, no había nada de biomedicina molecular en aquel entonces. Y la multidisciplina es muy novedosa también. Y la multidisciplina es muy novedosa y muy útil. Y después el programa se convirtió en lo que hoy es el Departamento de Biomedicina Molecular del CIMBESTAF, que tiene profesores de primera... Categoría. Primera nivel, sí. Y Feliciano Sánchez también fundó los CICATA, los Centros de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional. Y allí me dijo, oye, pues aquí también creamos los programas de biomedicina molecular. Y entonces creamos allí también otro programa de biomedicina molecular. Todavía están los profesores trabajando, están ahora en la Escuela de Medicina y Homeopatía, pero también están con la biomedicina molecular. Y te estoy hablando que será 1990, ni me acuerdo, 95. Te digo porque no había nada de eso. Y hicimos en línea el programa con la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez. Entonces empezamos a trabajar en línea, los profesores a hacer sus programas. No había Zoom, era con CDs. Y bueno, de ahí se recibieron maestros en ciencias y doctores. No, ya no alcanzamos a formar el doctorado, pero yo creo que fue una idea magnífica de Sánchez Inencio, en donde yo colaboré muy de cerca con él, porque pues trabajábamos juntos, éramos equipo. Pues sí, 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 sí. Bueno, pues qué interesante. Y también no solo ayudaste a conformar este programa multidisciplinario, sino que conformaste al Instituto de Ciencia y Tecnología del entonces Distrito Federal. ¿Cuál es la importancia de tener un instituto como este? Oye, fue pues magnífico, sumamente placentero. Otra vez me encontré con Marcelo Ebrard de casualidad, porque no lo conocía, igual que a Feliciano. Y formaron unos grupos para que asesoraran al próximo jefe de gobierno en caso de que ganara Marcelo Ebrard. Y formaron el de educación, por ejemplo, ahí estuvo Rosaura, estuvo Axel Didrikson, y formaron el de ciencia. Y ese lo coordiné yo, lo formé yo también. Y lo presentamos los programas ante el nuevo jefe de gobierno, el jefe electo. Y entonces Marcelo Ebrard, que por suerte es un enamorado de la ciencia y la tecnología, me habló y me dijo, oye, ¿no quieres crear el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal? Oye, pero ¿cómo no voy a querer? Y entonces lo creamos allí con poco presupuesto, pero con muchos programas. La noche de las estrellas en donde tú participas, la iniciamos allí con la iniciativa del doctor José Franco. Y así, muchos programas de ese tipo, apoyamos mucho a las mujeres, fundamos las becas o los premios Eberto Castillo. Y entonces fue un esfuerzo de la Ciudad de México, era Distrito Federal, maravilloso, enorme, donde investigadores del Politécnico, del CIMBESTAB, de toda la UNAM, todos allí conocían muchísimos colegas. Se juntaron para proponer cosas, para empujar la ciencia y la tecnología, que es lo que necesita este país. Sí, claro, funcionó como ente aglutinador de proyectos. Sí, 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 y entonces, pues sí, armamos ahí el juego y salió bien. Pues, como bien dices, estos esfuerzos aglutinadores son sumamente necesarios hoy en día y siempre. Los países necesitamos ciencia, necesitamos tecnología, necesitamos innovación. Y pues qué bueno que iniciaste con este Instituto de Ciencia y Tecnología en la Ciudad de México. No hay futuro para una sociedad si no desarrolla la ciencia, la tecnología y la innovación. No hay, el futuro se ve oscuro, si no hay eso, ¿no? Sí, en sí. Basados en una buena educación, desde el jardín de niños hasta la universidad y el posgrado. Pues con esa reflexión nos despedimos. Lamentablemente el tiempo del programa se ha terminado, pero pues como bien dice Esther, por más ciencia, por más tecnología. Y pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy, Esther. Gracias a ti otra vez, también para mí un placer, sí. Tenerte aquí. Los invito a que nos acompañen el próximo domingo en un nuevo programa de Vindicta Ciencias que estará dedicado a Alejandra Heidar, la primer física graduada en México. Vindicta Ciencias Vindicta Ciencias